Ya sea que ninguna de las cotorras del pueblo haya sabido decirme dónde se va a celebrar la boda de los Santa Cruz, por algo turbio lo ocultarás. ¿Raro con respecto a Prado? No, 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 no. Llevan muy bien la distancia y siguen tan enamorados. No sé, es como si hubieran madurado de la noche a la mañana. Pues yo le veo igual. Alfonso antes estaba interesado por los libros de espagachines y de repente le interesan los libros de política. ¿Te encuentras bien? No, no lo estoy. El menudo martillo se me ha dado en el dedo. ¿Cómo puedo ser tan torpe? Pero un fallo lo tiene cualquiera mujer. Además, si estamos medio oscuras, es normal que no atine. Que no, gracias, que no, que no es esto. Si hubiéramos contratado a un albañil y nos hace esta chapuza, lo hubiéramos puesto de vuelta y media. Don Merengario no es tan malo como tú te piensas, solo es algo cohibido y traicionero. ¿Qué insinúas? Francisca, ¿qué entramáis entre los dos con tanta reunión? No entramamos nada. Él calma mis ansias cristianas. Tú como no crees, no lo comprenderías. Su corazón es duro como una roca. Lo que es duro es la coraza que le pone, pero estoy seguro de que debajo hay buenos sentimientos. ¿Qué quiere decir? Y no deberías estar celebrando con las demás chismosas del pueblo la víspera de las bodas de la panadera y de la fulana, ¿eh? Es que no te han invitado. No, sí, me han invitado, me han invitado. Pero yo he excusado mi presencia. Será tu ausencia. ¿Mande? Bueno, da igual. Puede ser. Ve a ponerte un vestido que disimule todo lo posible tu condición y disfruta. A ver tú, Onésimo, ¿no decías que los tamarindos iban a hacer efecto de inmediato? Bueno, las cosas de palacio van despacio. Además, hay que tener en cuenta el cuerpo del sujeto en cuestión y se me antoja que el cuerpo de Hipólito va un poco lento. ¿Qué quieres decir? Sé que nuestro matrimonio se celebró en condiciones muy poco habituales. Pero debemos esforzarnos por normalizarlo. ¿A qué te refieres? Si vamos a compartir nuestra vida juntos, creo que no estaría de más que empezáramos a conocernos, ¿no crees? El patíbulo no sé, pero la gente no para de preguntar por el lugar de la ceremonia, que sigue siendo un secreto guardado con gran celo. Por lo tanto es así que ni yo mismo estoy enterado, Emilia. Por algo será. Yo sí lo sé. Dices que la cosa pinta malamente, pinta, malamente. A ver, ¿usted me ve aquí? Sí, sí, claro que sí. ¿Pues mala cosa? Porque es muy raro que la paca me haya dado su permiso para venirme de juerga y a la quinta miel amarga, ni más ni menos. ¿A qué te refieres? A Rafaela, por supuesto. ¿Por qué se enoja cada vez que nos ve juntos? Mi madre, no es momento de callarme, merezco una explicación, hay algo que deba saber. ¿Por qué te refieres? Gracias por ver el video.